Este, en 45 está el petróleo. Me encantaría a ver qué explicación nos dan de la bonanza que vamos a seguir viviendo. Hablamos con José Antonio Chazal sobre este, sobre la determinación tomada por el vicepresidente García Linera y por la claque parlamentaria que lo acompaña en iniciar una, hay dos propuestas de enjuiciar a un montón de gente, Sánchez Lozada entre ellos, Rebollo, Samuel Doria Medina y un montón de gente más. Ponelo bajo celo. Desde el punto de vista jurídico hay que establecer básicamente el criterio de si una determinada conducta de gestión de expresidentes se ajusta o no se ajusta a figuras que pudieran merecer un objeto de un proceso. El proceso de responsabilidades se da cuando existen serios indicios de que en la gestión de la administración efectivamente de un presidente o de expresidente en este caso, hayan podido establecerse una serie de hechos que evidencien o que al menos den los indicios de que merezca someterse a proceso. La primera impresión es que al ser estos procesos efectuados o realizados mediante ley de la república, ya no es una cuestión simplemente de un acto de gestión de administración, ya tiene que ver el componente legislativo y el componente legislativo implica la participación de los órganos del Estado, del órgano legislativo como su nombre lo indica, del órgano ejecutivo en la promulgación. Entonces ya es muy poco probable de que se tome como evidencia una gestión de alguien que ha estado en la presidencia del órgano ejecutivo o del poder ejecutivo como era antes. Al existir ya legislación, al existir ley, es muy difícil ya de que pueda decir existe un... Ahora, escuché algo por ahí o se dice en la prensa también de que algún dirigente, alguien señalaba de que iba a ser por traición a la patria. La traición a la patria, la constitución, la tipifica en tres casos. Uno, cuando se tomara en armas o se alzara en armas en guerra internacional o se aliara con el enemigo, que no es el caso. Dos, cuando se vulnere o se viole el régimen de recursos naturales, que se habría que ver cómo es la descripción, la tipicidad en el código penal. Y tercero, aquellos que intenten o promuevan la división del país, que tampoco no es el caso. Entonces, a veces las cosas se hacen de una manera precipitada y yo creo que se afecta la institucionalidad. Me parece que los actos de gestión de gobierno deben ser evaluados y valorados en la medida en que han tenido como resultado algo que si afecta a los intereses nacionales, pues habrá que ver y habrá que hacerlo, pero con las características del debido proceso. O sea, no con componentes de naturaleza estrictamente política o de eliminar rivales, sino con componentes esencialmente jurídicos fundados en la constitución y en las garantías que ella establece. Otro elemento que también hay que señalarlo y que no se lo ha dicho mucho es que, por ejemplo, para la candidatura a presidente, vicepresidente del Estado plurinacional, se necesita, entre otros requisitos, uno de ellos dice tener residencia, haber residido permanentemente durante los últimos cinco años en el país. En ese caso, por ejemplo, lo que le sucedió a Manfred Reyes Villa, por ejemplo, que no pudo porque estaba fuera del país. Y así puede suceder con algunos otros candidatos o potenciales líderes políticos de oposición que por alguna razón puedan ser sometidos a procesos... Bueno, vamos a quedarnos con esa primera parte. Esto debiste haberlo partido, pero no importa. Dice la sentencia constitucional plurinacional 0770-2012, a la disposición primera de la ley 04, efectuando una interpretación sistemática teleológica y literal, la norma contenida en el artículo 123 de la constitución, sostiene que la norma no debe ser entendida en sentido que sea posible sancionar retroactivamente conductas que no estuvieron previamente establecidas en una ley. O sea, ni puede ser retroactivo, ni hay traición a la patria, pero además no va a pasar nada. Pero es la construcción del relato. Hay que ir cargando, hay que ir indisponiendo a la gente de manera tal que el día que decidan mandarse una de la puta madre, todo el mundo lo justifique. De eso y absolutamente de nada más que eso, se trata toda esta perorata con verdades a media del Vicepresidente de la República. Lamentablemente, tienen el poder, tienen las posibilidades, tienen la televisión a su servicio, tienen el Estado a su servicio y van a seguir haciendo lo que les canten los huevos. Este es un asunto lírico sexual. Van a hacer exactamente lo que les canten los huevos. Y nosotros vamos a tener, no voy a decir que aguantarlos porque sería una falta de respeto. Yo me estaría faltando el respeto a mí mismo diciendo voy a tener que aguantarlos porque yo estoy dispuesto a seguir criticando y a seguir siendo contestatario. No tengo intenciones de hacer política, no tengo intenciones de candidatear nada. Yo voy a seguir aquí y les garantizo que me van a tener que escuchar. Vámonos al corte.